No fui capitán, no fui ganador Solo un extraño, no, no me agoté No quise ser la sombra de un monstruo volcán Golpeando mis mañanas donde huirá a jugar Desmontando nuestra casa como en un huracán Si tienes valor, reconoce a tu deuda y a Dios Si tienes valor, me retiro mi amor con amor Y aún así lo veo más Suena el cristal contra la pared Como hace años No pude gritar, no salió la voz La estaba buscando por ti Disimulo los dibujos que has dejado en mi piel Y me marcho por si acaso vuelves a aparecer Si tienes valor, reconoce a tu deuda y a Dios Si tienes valor, reconoce a tu deuda y a Dios Si tienes valor, reconoce a tu deuda y a Dios Si tienes valor, reconoce a tu deuda y a Dios Si tienes valor, me retiro mi amor con amor Si tienes valor, reconoce a tu deuda y a Dios Si tienes valor, me retiro mi amor con amor ¡Gracias por ver el video!